Dos compuestos que están presentes en la pimienta negra ayudarían a combatir la infección por SARS-CoV-2 de acuerdo a una investigación científica realizada por el CIMBESTAF Unidad Irapuato. Juan Vázquez Martínez, egresado del CIMBESTAF y titular de la investigación y otros científicos estudiaron compuestos presentes en la pimienta negra llamados alcamidas y piperamidas, en los cuales se encuentra también la piperamida dimérica. Las alcamidas y piperamidas se han estudiado como bactericidas, fungicidas, antiinflamatorios, anestésicos e incluso antivirales, detalló el CIMBESTAF en un documento. Los científicos analizaron estos componentes de la pimienta negra a través de modelaciones por computadora con la intención de identificar cuál puede hacer frente al nuevo coronavirus. Se trata de una piperamida dimérica que se encuentra en la pimienta negra y de acuerdo con los modelos computacionales, tiene la propiedad de inhibir la proteasa principal del nuevo coronavirus y en consecuencia inactivar la replicación del virus en el organismo, explica el CIMBESTAF. Este coronavirus pertenece a un grupo llamado virus de ARN de sentido positivo de cadena simple y su genoma es una cadena sencilla con la característica de que la célula del organismo lo reconoce como si fuera un ARN mensajero. Ese es el peligro del virus ya que no necesita prácticamente nada más que entrar a la célula para empezar a transcribir. Nosotros vimos que el mayor efecto de las piperamidas es bloquear aquellas proteasas encargadas de madurar las proteínas relacionadas con la propagación del virus. De esta manera se estaría evitando la infección, explica el científico. Para lograr esto, los expertos usaron herramientas informáticas, principalmente la llamada docking molecular y dinámicas moleculares, para determinar el comportamiento de este elemento ante la infección del virus. También realizaron simulaciones bioinformáticas para evaluar el potencial farmacológico de la piperamida a fin de conocer cómo el organismo la asimila, con lo que pudieron determinar que en caso de ser empleado como antiviral, la administración recomendada es por vía oral. Tras estos resultados, los investigadores esperan llevar a cabo estudios in vitro, para lo cual están en busca de recursos, con lo que puedan adquirir la proteasa del nuevo coronavirus, la cual ya se encuentra a la venta para la investigación. También pretenden estudiar otros potenciales compuestos que, con una pequeña modificación química, podrían ayudar a inhibir la infección.